La característica principal del trastorno obsesivo-compulsivo es la presencia de obsesiones y el intento de controlarlas por medio de las denominadas compulsiones. En la mente del niño o adolescente aparecen pensamientos o imágenes no deseadas, incluso repetitivas que son incapaces de eliminar. Esto les provoca llevar a cabo ciertos comportamientos o rituales repetitivos, las compulsiones, que les ayudan a aliviar la ansiedad que las propias obsesiones le producen y así asegurarse de que nada malo va a pasar. Por ejemplo, si no chasqueo los dedos tres veces de una determinada manera, a mi madre le puede pasar algo malo. Sin embargo, este alivio es temporal, ya que la realización de esas compulsiones refuerza las obsesiones, llevando consigo un empeoramiento en el ciclo de conductas del todo. ¿Cómo saber si mi hijo tiene una sintomatología compatible con el trastorno obsesivo-compulsivo? El niño o el adolescente, en el intento de controlar sus pensamientos, sufren ansiedad y tienden a ocultarlo, ya que se sienten avergonzados o confundidos, pues muchas veces no saben explicar por qué realizan esos rituales repetitivos o que a través de ellos calman la ansiedad que sienten a través de las obsesiones. Entonces, lo más detectable en niños o adolescentes son las compulsiones físicas, más que las propias obsesiones o compulsiones mentales, porque son observables. Por ejemplo, un niño que se tira al lado unos periodos de tiempo realizando una tarea o los deberes porque repasa cada letra, cada palabra, o se dedica a borrar repetitivamente por cualquier mínimo error que tenga. Bien que tenga a lo mejor ciertos rituales muy largos y complicados antes de irse a dormir o, por ejemplo, relacionados con gérmenes o las limpiezas. Si tengo que lavar la toalla después de que mi hijo se lave la cara una única vez o las manos, puede ser un síntoma. Si vemos que esta sintomatología le ocupa tanto tiempo a mi hijo, que interfiere en sus áreas vitales del día a día y que le causa un malestar significativo, es momento de pedir ayuda a un profesional para que a través de la psicoterapia pueda hacer un correcto diagnóstico en su consiguiente tratamiento.